Concentramos los reyes de la cumbia Cofaloca Sé tu sonrisa, tu amor, tu silencio En que la noche te inuncia de día A que se pierde con la herida nueva Todas tus heridas, tu piedad Que juegan en el viento y sal en el viento Y en tu camino, y en tu camino Que juegan en el viento En la vida de la vida de tu corazón Y en la vida de tu corazón En el coquiciel Cerrado que en tu tiempo, amor, eso quisiera Y que llene tu cuerpo de amor, eso quisiera Y tu vida te quedó en el viento, eso quisiera Cerro sobre esta noche, la luz, eso quisiera Y que llene tu cuerpo de amor, eso quisiera Y que en tus sueños, la luz, eso quisiera Gracias Y que en tus sueños, la luz, eso quisiera Y que en tus sueños, la luz, eso quisiera Y que llene tu cuerpo de amor, lo quotation y se me viento que vio tu camino si tu sonido no me lo has visto y la verdad es el amor del mundo mi amor, mi amor, mi amor mi amor, mi amor me ken economía mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor Eso quisiera, sé lo de tu tiempo amor, eso quisiera Y que llene tu cuerpo de amor, eso quisiera Y yo te alejarte, eso quisiera Sé lo de tu tiempo amor, eso quisiera Y que llene tu cuerpo de amor, eso quisiera Y que tu sueño solo conmigo, eso quisiera Eso quisiera, sé lo de ti, eso quisiera Y que llene tu cuerpo de amor, eso quisiera Y que llene tu cuerpo de amor, eso quisiera ¡Suscríbete!